Saludos desde Nibiru. Vamos a ver diferentes maneras de vencer al hombre de fuego en la acción 20. Este combate es buenísimo. Lo primero vamos a utilizar la piscina. Tenemos ahí un nuevo combate. La escopetazos, lo más fácil del mundo. ¡Pum! A la derecha. Con esto la matamos directo al vídeo en la piscina, escopetazos. Esta ya me gusta un poquito más, que es utilizando el tanque que tenemos a la derecha o izquierda de la piscina según se mire. Y hay que darle un tiro justo cuando el hombre pase. ¡Pum! La explosión le tira directo. Y otra manera que tenemos sería utilizando el coche. El coche que tenemos cerca de la piscina atropellándole y tirándole. Hay que tener cuidado al cogerlo porque muchas veces con sus bolas de fuego te rompe el coche. Pero bueno, lo que pones es fácil. No es malo. Round 2. Fight. En el acantilado del fondo a la derecha también igual, tiros con la escopeta, le podemos tirar y acabamos el combate directamente Ahí está, ¡bué! ¡Pum! ¡Al agua! ¡Pobrecillo! Y otra manera también con el coche que tenemos cerca de la torre Pues igual, aquí hay que tener cuidado, eh, que cuando le vayamos a tirar, si le damos mucho al acelerador hay que saltar, eh Si no nos vamos para abajo con él, hay que tener cuidado con no caernos ¡Bound! ¡3! ¡FIGHT! Y aquí pues bueno, utilizando las torres también, disparando a los barriles cuando esté cerca o justo debajo Pues el agua le va a dar y le va a descargar a la torre En este momento, cuando estamos aquí con el agua, con los depósitos o las torres, sale el tercer niño arriba Aquí le podemos pegar tiros para cumplir el objetivo opcional de disparar al tercer niño Pero hay que darle bastantes tiros, esto habrá que hacerlo dos o tres veces para poder conseguir ese objetivo opcional Hay que dispararle continuamente Dentro del almacén tenemos los tres depósitos estos pequeñitos Igual cuando esté al lado le pegas un tiro Y el agua pues le va a descargar Y aquí también sale el tercer niño Aquí en estos momentos nos podríamos ir al helicóptero, pero bueno, mola más hacer la carrera Como ya os digo, pues habrá que repetirlo un par de veces, dos o tres para que caiga directamente Aquí por ejemplo, aquí sí que va a caer ¡Pum! 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 ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Intentar extraer al hombre de fuego Aquí cuando enemigos derrotemos al tercer niño Que nos queda ahí en esa postura rara ¡Qué detalle! ¡Vaya la extracción! Final round Fight Bueno y esta es la que más me gusta a mi La verdad Hay que cargar con el brazo aturdidor El nivel 4 hay que tenerlo Cargarlo al tope y que se tarda bastante Hasta que tenga los dedos así Un disparo lo mata directamente Fatality You win Perfect Grande Bad Bull Tú de un gancho lo habrías matado directamente Algo ¿Qué cuelas? ¿Qué cuelas?